Para utilizar la herramienta tabla de atributos, pinchamos sobre el icono tabla de atributos situado en la parte inferior de la pantalla. Se nos abre una tabla de atributos que tendrá activada por defecto la última capa que hayamos visualizado. A su vez, la primera vez que la abramos, tendrá activada la opción filtrar por extensión del mapa. Esto quiere decir que las entidades que aparecen en la tabla de atributos se corresponden con aquellas dentro de la extensión del mapa que estemos visualizando en ese momento. A medida que nos desplazamos a lo largo del mapa, se van actualizando las entidades de la tabla de atributos. En la parte de arriba de la ventana, tenemos disponibles todas las capas del visor, todas las de SIOSE y todas las de CORINE. Podemos ir cambiando de capa y las entidades y sus atributos se actualizan a la capa que tengamos activa. Aquí hay que tener en cuenta que la capa que estamos visualizando en la pantalla se corresponde con aquella que está activa en el panel de capas. Por lo tanto, a medida que cambiemos de capa activa en la tabla de atributos, tendremos que activarla también en el panel de capas si la queremos visualizar. En la parte superior de la tabla de atributos hay un botón opciones. Si pinchamos en él, se nos ofrece la herramienta filtro. Esta herramienta, que tiene un funcionamiento similar a la herramienta de consultas ya explicada en otro vídeo, nos permite realizar filtros a través de consultas temáticas sobre la tablada de atributos que tengamos activa. En este caso, vamos a filtrar aquellas entidades correspondientes a busques de coníferas en el campo CODIGE. Le damos a agregar una fila, seleccionamos el campo CODIGE, el operador E se nos va bien y seleccionamos el valor bosque de coníferas y aceptar. Se nos actualizan las entidades en la tabla de atributos. En este caso, hay 102 entidades de bosque de coníferas dentro de la extensión del mapa. Igualmente, si vamos moviendo nuestra larga de mapa o haciendo zoom, se nos van actualizando las entidades con este filtro. Es posible que queramos realizar o visualizar la tabla de atributos completa de toda la capa. Para ello, en primer lugar, lo mejor es que eliminemos el filtro que hayamos realizado. Y a continuación, desactivamos la opción Filtrar por extensión de mapa. Hay que tener en cuenta que SEO SE se compone de un elevado número de entidades. Por lo tanto, este tipo de operaciones puede tardar bastante. Una vez que tenemos la tabla de atributos completa, también podemos aplicar un filtro. Volvemos a Opciones, Filtro y en este caso vamos a seleccionar aquellos bosque de coníferas que tengan una superficie mayor de 10.000 hectáreas. Como son dos las condiciones que queremos que cumpla, podemos pinchar en Agrega dos filas. En la primera, igual que antes, elegimos Codije, Bosque de coníferas. Y en la segunda, seleccionamos el campo Superficie, el operador es mayor que, y escribimos 10.000. Pinchamos en Aceptar. Nuevamente, en función de la compleja que sea el filtro que estamos aplicando, pues tardará más o menos. Y tenemos un total de 7 entidades dentro de la capa SEO SE 2014, correspondientes a bosques de coníferas con una superficie mayor de 10.000 hectáreas. Seleccionando cualquiera de ellas y pinchando en el botón Acercar A, se nos hace un zoom sobre la entidad. En el botón Borrar selección, eliminamos la selección que acabamos de hacer. Y ahora, vamos a comenzar. Vamos. Vamos. Gracias.